Muy buenos días, diputadas y diputados. Con su venia, presidente. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha en Contra del Cáncer de Mama. Esta es una de las modalidades más previsibles de esta terrible enfermedad. Por eso, el mes de octubre sirve para crear una conciencia sobre la necesidad de su prevención y la detección temprana. El cáncer de mama puede ser una enfermedad mortal. En México, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cada dos horas muere una mujer a causa de esta enfermedad. Y cada dos horas es una cifra demasiado alta. Tan solo en el 2021, de acuerdo con el Inegi, murieron cerca de 90 mil personas por tumores malignos. Y casi el 10% fallecieron por padecer cáncer de mama. El 99.4% fueron mujeres. Es decir, es una enfermedad con un cegos claro de género. El año pasado hubo 18 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años y casi la mitad de ellas eran mayores de 60. Estas cifras alarmantes nos deben hacer reflexionar si las políticas públicas que se implementan son suficientes y adecuadas para atender este enorme problema de salud. Este gobierno eliminó el apoyo que recibía el FUCAM mediante el convenio de colaboración que tenía con el hoy extinto Seguro Popular. Con él se cubría el 70% del costo de los tratamientos. Ahora las y los pacientes del FUCAM tendrán que pagar el monto total de sus estudios, sus consultas y sus medicamentos. Ahora los casos urgentes se van al Hospital de Cancerología y al Hospital General, los cuales se encuentran constantemente saturados. Es una injusticia que no tiene razón de ser. Las mexicanas requieren y merecen el acceso oportuno a exámenes mamarios, a servicios diagnósticos y de seguimiento, y tratamientos para combatir la enfermedad, tratamientos que son muy costosos y lamentablemente no todas las familias pueden solventar. Tenemos que aumentar la detección temprana del cáncer de mama, así como mejorar los desenlaces clínicos mediante la optimización de los recursos disponibles para volver más accesible los servicios de salud. Compañeras y compañeros, las políticas públicas encaminadas a la detección temprana pueden salvar vidas. Las mujeres mexicanas vivimos amenazadas de muerte por muchos flancos, merecemos por lo menos tener tratamientos médicos que nos permitan seguir vivas. En un país rebasado de muerte tendríamos que defender la vida en cada acción. En esta Cámara tenemos la posibilidad de hacerlo en este tema y espero que en la próxima discusión de presupuesto sea la oportunidad para que mostremos nuestro compromiso. La salud es un derecho, no es un privilegio. Aprovechemos la oportunidad para honrar la memoria de todas aquellas mujeres y hombres que han perdido su vida en manos de esta enfermedad mortal. Es cuanto.